La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 30 al 35. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus sobras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces les dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, Emisora Católica del Táchira, Donde siempre estamos conectados con la buena noticia de Jesús. Así como dice la carta a los romanos, Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Y en eso te invitamos también, a vivir con Él. Hoy, se nos sigue presentando esta necesidad de la gente de que el Señor les demuestre a través de una señal, su divinidad, su mesianismo. Y es que lamentablemente nos acostumbramos a esto, a demostrar y a que nos demuestren. Cuando la palabra normal es mostrar, Dios nos muestra su amor todos los días, con el aire que respiramos, la vida, la naturaleza, su misericordia. Ahora, Dios no necesita demostrarnos nada, porque nos muestra todo cada día. Es tan irónico como que un niño le diga a su mamá, Mamá, demuéstrame tu amor, comprándome un juguete. Cuando resulta que la mamá le muestra su amor todos los días. Y el Señor nos dice que no necesita realizar señales milagrosas, que Él es el pan de vida. Que Él viene a nosotros para saciar nuestra hambre y nuestra sed, si creemos en Él. ¿Qué pan estás comiendo? Porque el único pan de vida es aquel que Él partió en la última cena, y que delegó a sus discípulos la responsabilidad de seguir partiéndolo en memoria suya hasta que Él vuelva. Así lo dice San Pablo. Así lo dicen los hechos de los apóstoles. Así están las sagradas escrituras. Y ningún protestante puede decir lo contrario por más que quiera. Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y tú estás comiendo de ese pan de vida? Porque si no comes de ese pan de vida, ¿cómo podrás estar con el Señor? Si el Señor dice que quien come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna. Por eso, queridos hermanos, ¿qué pregunta la de hoy? ¿Qué pan estás comiendo? ¿El pan de vida eterna? ¿El cuerpo y la sangre de Cristo? ¿O estás comiendo y bebiendo del pecado, de la indiferencia, del conformismo, de la comodidad, de la negación, de la tristeza, de la desesperación, de la angustia, del decir que todo está mal, que no creo en esto, en aquello? Yo creo en lo que está escrito en la palabra. ¿Y tú? ¿En qué crees? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. ¡Ánimo! Esta cuarentena realmente es una transformación espiritual para aquellos que deseen aprovecharla. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.